Los partidos políticos que integran la mesa de la Unidad Democrática trabajan por ganar la mayoría de los curules de la Asamblea Nacional en las próximas elecciones parlamentarias. Así lo sostiene Primero Justicia. Una mayoría calificada en el Parlamento es mucho más poderosa y mucho más importante que un presidente de la República. Y en ese sentido lo hemos planteado porque el Estado venezolano hoy no tiene ningún tipo de control. No hemos podido, en 62 debates que hemos planteado en la Asamblea Nacional para discutir el tema de la inseguridad, el tema del costo de la vida, el tema de la corrupción, todas estas cosas sobre las cuales el país requiere y además en una administración sana, en una democracia, es importante que las instituciones del Estado rindan cuenta. Aquí no rinde cuenta nadie. Las elecciones primarias y el consenso son las opciones para escoger a los candidatos que representarán a los partidos de la unidad. Hasta donde sea necesario se harán primarias, donde sea posible acuerdo se harán los acuerdos. Y siempre en la oportunidad pasada cada candidato aportó una determinada suma de dinero para la realización de las primarias que desde el gobierno eso se quiso descalificar. Nosotros tenemos que hacerlo así porque nosotros no hacemos las primarias con los carros de PDVSA, con los carros de la alcaldía, con los carros de los ministerios, con los recursos del Estado. El diputado Ismael García le pidió al gobierno liberar a los llamados presos políticos antes de Navidad. Para VerTV Noticias, Darvinson Rojas.